Les vamos a contar una historia. Jóvenes, licenciados, políglotas y en paro. ¿Les suena? Y tiene la carrera de psicología y también ha hecho un curso de lenguaje de signos y no tiene ninguna experiencia porque no encuentra ningún trabajo y tiene 30 años. Experiencia, requisito fundamental para acceder a un empleo y caballo de batalla para aquellos a los que aún no se les ha dado la oportunidad de trabajar. El tema de la experiencia es complicado porque si no hay trabajo no hay experiencia. Bueno, como cada vez piden más, pues lo que estamos sufriendo de alguna manera somos los padres porque tenemos que andar haciendo cabalas en nuestras casas para los másteres de nuestros hijos que se vayan a Barcelona, que se vayan a no sé qué sitio extranjero, que luego después que terminan sus estudios universitarios, pues tienes que andar pendiente encima de que si hay alguna posibilidad que puedan trabajar en España. Porque claro, si no hay trabajo no puedes tener experiencia y si no, si te exigen experiencia, si no te dan trabajo de principio, mal. Carreras, cursos, máster, idiomas, apariencia física, falta de estudios o exceso de ellos. Cualquier renglón da al traste con una nueva oportunidad de trabajo. Me parece un disparate porque si ya hay problemas cuando se tienen conocimientos que te van exigiendo y ponen un topega, no lo entiendo. Si hay que tener en cuenta de que hoy día pues exigen mucho, sobre todo los empresarios, parece que tenemos que saber de todo, cuando realmente yo creo que lo que tenemos que saber es nuestra profesión, lo que vas a ejercer. Pero que no hacen falta tantas cosas para trabajar. Lo que hace falta es que una persona sea formal, seria y lo que vaya a trabajar, pues sepa solucionar su problema o su cosa. En el extranjero ya hablan de una generación perdida. Aquella que les pone el café, les hace las camas o les vende su periódico. Aquella formada por jóvenes preparados que ocupan empleos que no requieren cualificación. Unos jóvenes que al volver a España se topan con empresas que les exigen una experiencia a la que no pudieron acceder.